¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué tenemos que hacer en este mapa? Pues por lo que entiendo hay que usar esta llave inglesa y hacer clic para mejorar nuestro carrito y cada vez pues creo que será más rápido, ¿no? Eso creo. Bueno, por el mapa tenemos también pues rampitas para saltarlas y hacer un poco el gamba con el carrito, ¿vale? A simple vista pues está bastante bastante guay, ¿no? Es divertido. Creo que todos de pequeño, o yo creo que también, ¿vale? No estoy seguro, pero creo que todos nos hemos subido de pequeños a un carrito de la compra y a todos nos ha encantado, ¿no? Así que de mayor pues también podemos con este simulador, ¿vale? Así que perfecto. Vale, como veis aquí arriba a la derecha pone velocidad 19. Si hago clic, pues tendré, ahí está, velocidad 20. Y así pues hasta no sé cuantísimo, chicos. Hay uno que tiene aquí casi que 3000. O sea, se puede subir muchísimo, muchísimo, muchísimo con esta llave inglesa, ¿vale? Así que imagino que el carrito después irá súper, hiper, mega rápido, ¿no? Me imagino que sí, chicos. Bueno, aquí tenemos Speed 100. Y esto no sé para qué será, chicos, pero... ¿Como que puedo bajarle la velocidad o algo así o...? No tengo ni idea. Bueno, a la izquierda tenemos la tienda que nos vende cosas pues a cambio de Robux como siempre, ¿vale? Nos vende... A ver, ¿esto qué es? Nos vende como alas para nuestro carrito por 100 Robux, que a lo mejor lo compro, ¿eh? A lo mejor. También nos vende un carrito de élite, que esto vale 300. Y bueno, pues bastante, bastantes cositas. Por aquí tenemos más 1000 de poder, chicos, que esto si lo compro... Vale, esto cuesta 30 Robux. O sea, es bastante, bastante baratito. Y son 1000. O sea, si lo compro... Vamos a verlo, chicos, porque voy a comprarlo. Ahí está. Ahora tengo 1026 de velocidad. Así que, chicos, supuestamente, ahora soy súper rápido. Y de hecho me han salido cohetes en los lados, chicos. A ver... ¡Trollanitos, dejadme pasar, por favor! ¡Trollanitos, habrán paso! ¡Nyoooon! Vale, pues, se supone que tenemos 1000 de velocidad, pero tampoco es que vaya muy rápido, ¿no? O sea, se nota bastante, pero esperaba pues una velocidad más descomunal. Pero, oye, el carrito con cohetes, la verdad es que mola bastante y está súper, súper cheto, ¿eh? ¡Qué guay, chicos! Creo que más adelante, como he dicho, pues, compraré las alas y las probaremos, ¿vale? De momento... ¡Ah! Espera, 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 un momento, un momento. Un momento, porque tenemos más cositas. Tenemos ahora, como una llave inglesa, de color azul y otra... Bueno, esto es un destornillador, ¿no? ¿Y esto qué hace? Ah, pero esto me suma más 3 y esta otra me suma... A ver... Más 2, ¿vale? Pues el destornillador se supone que es mucho mejor, ¿no? Por lo tanto, pues, vamos a ir reparando y reparando nuestro carrito, chicos, y hacerlo cada vez más rápido y más rápido, ¿vale? Oye, pues está bastante, bastante guay. Igualmente, creo que si lo subo, pues, a 2000 o por ahí, me darán otra herramienta, que imagino que será, pues, el destornillador de nivel 2, ¿no? No sé, chicos. Está bastante, bastante chulo. ¡Cuidado, Trojanita! ¡Cuidado! ¡Nión! La verdad, chicos, es que hay carritos, pero no hay supermercado. O sea, estaría guay, chicos, conducir por un super, porque sería lo suyo, ¿no? Eh, mira, por ahí en el fondo tenemos rampas mucho más... Más largas, así que vamos para allá, ¿vale? ¡Vale, vale, vale, vale! Me acabo de dar cuenta, chicos, de que si mejoras mucho el carrito, pues por ahí tenemos otros mundos. Tenemos pirámides, luego hay una especie de bosque, y por lo visto, pues, podemos pasar para allá cuando mejoremos nuestro carrito, ¿no? Oye, qué guapo. Eh, por supuesto, al final del vídeo, pues, saludaré a los Trojanitos, así que... Esperaos, ¿eh? Tened paciencia. Y bueno, pues, estoy pensando en comprar otros mil más de velocidad para ver cómo progresa esto, así que creo que sí, ¿eh? Vamos a pillar otros mil de velocidad. A ver qué pasa, ¿no? Tengo curiosidad, chicos. Vale, ahora tengo 2208 de velocidad, chicos, y el carrito, pues, sigue igual, ¿vale? O sea, no ha cambiado de estética. Pero sí me han dado, ahí tenemos, el destornillador de nivel 2, que es mucho más grande. O sea, comparadme, un momentito, comparadme este con este, ¿eh? Pedazo de destornillador. Y este me dará, pues, a ver, ¿cuánto me da? Creo que me da 5, ¿no? A ver. Sí, 5 por cada clip, chicos. Pues, a ver cómo va esto. ¡Yuhuu! Vale, 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 vale. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Voy a intentar saltar por esta rampa, pero ya os digo yo que no voy a llegar ni por asomo. Pero, oye, por intentarlo no se pierde nada, ¿no? ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Venga, Trojanito! ¿Qué va, chicos? ¿Qué va? Si no llevo velocidad ninguna. Si esto va muy lento. O sea, va lentísimo. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! Pero si no he saltado nada. O sea, no he saltado nada de nada, ¿eh? ¿En serio? ¿Cuánto tengo que mejorarme para poder llegar hasta allí? O sea, no tengo ni la más remota idea, pero es imposible, ¿eh? O sea, es totalmente imposible. ¡Mira a los Trojanitos! ¡Mira, mira, 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 mira! A ver, ¿qué va, chicos? Si es que caen a plomo. Es imposible volar tanto. A no ser, a no ser que con las alas volemos mucho. Así que, chicos, pillo las alas ya, ¿sí o no? Yo creo que, yo creo que sí, ¿vale? Vamos a tienda y vamos a pillar, pues, las alas. A lo mejor no valen para nada o a lo mejor sí. Vamos a probar, chicos. A ver. Eh, se supone que he comprado las alas, pero... Aquí no me... ¡Ah, vale! Ahora salen las alas. ¡Hola! ¡Oh! ¡Mira, parece un avión, chicos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oye, qué guapo! Tengo el carrito más pepino de todos, ¿eh? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡A tope! Ahora a lo mejor, pues, vuela algo, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero... Vamos a ver qué pasa con las alas, ¿eh? Espero volar un poquito. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Eh, qué vuela, qué vuela! ¡Qué vuela! ¡Pero, pero, pero! ¡No, pero, pero! Vale, volar vuela. Lo que pasa es que necesito más impulso, chicos. Así que tocará, pues, mejorar un poco más el carrito, pero me encanta mi carrito de la compra, ¿eh? Está súper chetísimo, chicos. Vamos a intentar llegar hasta 3.000 de velocidad, chicos, o 3.500 o así, y a ver cuánto... cuánto vuela esto, ¿vale? Hay que intentar llegar a las pirámides sí o sí, chicos. Ese es mi reto de hoy. Es que, chicos, sinceramente, me he propuesto, pues, sí o sí, llegar a las pirámides. Y ya tengo, pues, como veis, casi, casi que 4.000 de velocidad, ¿vale? Un poquito más. A ver, a ver, a ver. Un poco más, venga. Ahí está, 4.000, chicos. Voy a intentar por esta rampa saltar a las pirámides porque se supone que esta es la rampa más grande de todas, ¿no? O eso, creo, chicos. Así que, venga, vamos para allá detrás de una personita que hay delante mía y veamos cómo lo hace esa persona también, ¿vale? A ver si es que yo hago algo malo, yo qué sé, porque esto no salta ni vuela hacia arriba ni nada de nada, ¿eh? Así que no lo entiendo. ¡Hasta luego! ¿Pero por qué va para atrás? Vamos a ver, vamos a ver. Venga, que llego, que llego, que llego, que llego. Y... Pero vamos a ver, ¿cómo voy a llegar hasta allí? Vale, chicos, es imposible llegar hasta allí, pero totalmente, ¿eh? Madre mía, estamos aquí haciendo una guerra de troyanitos. Bastante, bastante importante, ¿eh? ¡Yuhu! A ver, a ver, a ver, ¿qué han visto? Bueno, chicos, como veis, ya llevo 6740 y el coche ha evolucionado y las ruedas, pues, como que han pegado el estirón, ¿eh? Pedazo de ruedas pepinas. O sea, comparad estas ruedas con las de cualquier troyanito, por ejemplo estas, que son súper pequeñas, y las mías aquí totochas, que me encantan, ¿eh? Tanto chulas, chicos. Pero bueno, he estado mirando por aquí, chicos, y hay una opción que pone un logs. Si miramos, aquí nos pone cada cuánto evoluciona el coche. O sea, estoy en 6800 y, por lo visto, hasta 15.000 el coche no evoluciona a nivel 4. Así que me va a tocar, pues, estar un buen ratete hasta que lleve nivel 4, ¿vale? Pero quiero conseguirlo así o sí para ver qué pasa después, ¿vale? A lo mejor, pues, le salen faros, o a lo mejor le sale un cohete más, o yo qué sé. Así que, chicos, pues, hago una pequeña pausa, y cuando consiga, pues, 15.000, que se dice pronto, eh, veremos qué pasa, ¿vale? Así que, hasta ahora, chicos. Vale, chicos, me faltan un par de clics, y ya he llegado, pues, a 15.000. Así que, a ver, veamos, veamos, veamos qué pasa. Un clic más, y ya estoy en 15.000. A ver qué pasa. Y, pum. Vale. Ah, vale, me ha salido una cosa detrás, como veis, y, eh, a los lados los cohetes, pues, han vuelto azules. Y esto... ¡Hola! Vale, 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 vale. Tengo un cohete nuevo, chicos. ¡Qué guapada, ¿no? ¡Qué chulo! Pues sí, chicos, al final, era lo que yo decía. Había dicho que, o salían faros, o salía otro cohete. Y, al final, ha salido otro cohete, chicos. ¡Madre mía! A ver cómo vuela. ¡Yuhuu! Bueno, 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 bueno. Oye, ni tan mal, ¿eh? ¡Madre! O sea, ahora voy tan rápido que casi ni lo controlo, ¿eh? ¡Qué pasote, pero de los grandes, chicos! ¡Me súper encanta! Vale, pues, ahora, como veis, llego hasta la rampa súper rápido. Pero es que... ¡Madre mía! He dejado a los trollanitos atrás, pero es que voy súper, hiper, mega, veloz. O sea, una barbaridad, ¿eh? Voy a intentar saltar ahora por la rampa, aunque obviamente, pues, no llegaré hasta las pirámides. Pero, por lo menos, lo intentamos, ¿no? A ver qué sucede. Así que, 3, 2, 1... ¡Y hiper salto! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, por lo menos llego hasta la valla, ¿no? O ni siquiera eso. No, chicos, ni siquiera he llegado hasta la valla. Pero es imposible llegar hasta allí. ¡Trollanitos! A ver, ¿cómo os lo explico? Os lo explico, ¿vale? Lo que ha pasado ahora mismo es que, pues, eh... Como que me he muerto y de repente aparezco justo arriba del todo en el cielo. Y ahora, pues, puedo caer en las pirámides. O sea, voy a poder llegar a las pirámides por fin, ¡sí! ¡Sí, chicos! Los trollanitos estaban animándome. Y cuando casi, casi, casi parecía que me había muerto... Es que he aparecido ahí arriba. Como que me he teletransportado. Y ahora, pues, 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 como veis, aquí estoy, ¿vale? Voy a llegar a las pirámides, ¡sí! Así que cuando esté un poquito encima, ya me dejo caer, ¿vale? A ver, a ver, a ver... Estaban los trollanitos, pues, observando para ver si llegaba o no llegaba. Y es que al final lo he conseguido, chicos. ¡Menos mal! ¡Uf! No me lo creo ni yo, ¿eh? Iba a dejar el vídeo ya y al final, pues, como veis, he llegado a las pirámides. Creo que ya si me dejo caer, chicos, a ver... Ahí vamos para abajo. Voy a decir... ¡He llegado a las pirámides! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por fin! ¡Mi sueño he hecho realidad! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Yuhú! ¡Madre mía! No me lo creo ni yo, ¿eh? Os lo juro. No me lo termino de creer, pero, pero... Es que no sé qué ha pasado. Os juro que me he teletransportado arriba en el cielo y... Y acabo de llegar a las pirámides sin sentido. ¡Ja, ja, ja! No sé, chicos, pero bueno. Oye, está bastante, bastante guay. Pero esperaba encontrarme más cositas por aquí, ¿eh? Esto parece... Pues no sé, un desierto bastante desértico. Pero bueno, chicos. Creo que ya, sí que sí. Objetivo cumplido. Y ya dejaremos este vídeo por aquí porque ya, o sea... No hay más que hacer, ¿no? A la siguiente zona, pues, no llego ni por asomo. Así que eso ya lo dejamos, ¿no? Y por aquí, pues, no puedo subir ni nada. Así que nada. La cuestión. Desafío cumplido. Y ahora sí que sí, pues... Voy a saludar a los trollanitos, ¿vale? Un saludito para... Un saludo para todos y todas, chicos. Y bueno, pues espero que este vídeo, como siempre, os haya gustado mucho, mucho, mucho. Ya sabéis que un like se agradece muchísimo. Y un comentario también. Así que, chicos, me despido, vampiros. Hasta luego, cocodrilos. Adiós. Hasta luego, trollanitos. Os quiero. Objetivo cumplido, ¿eh? Objetivo superado, chicos. Me encanta. Hasta luego. Hasta luego. Si eres trollanito, un buen like vas a dejar. Sí. Activa campanita para no perderte más. No, no. Comenta opiniones y comparte mi canal. Trollanito. Si quieres ver más vídeos, aquí tengo muchos más. Más. Espero verte pronto y que hagamos amistad. Amistad. Haz clic aquí o allá, te van a encantar, chaval.